Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, por fin, por fin chicos, ha terminado la espera y vamos a jugar Garden of Bambam Chapter 2. Vamos a ver nuevos personajes, vamos a ver la nueva historia, vamos a ver de qué trata y vamos a ver a quiénes nos vamos a enfrentar y los nuevos sustos que vamos a dar. Recuerda que si eres nuevo o nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita de notificación y deja tu pedazo de like para subir más contenido como este. Y chicos, ahora sí, vamos a darle, vamos a darle juego nuevo. Uy, Santa Cachaca, vamos a ver qué nos espera. Ok, iniciemos en un cuarto, en un cuarto, no sé, parece como un tipo cafetería de la fábrica, un lugar de descanso. Y nos dice lo mismo, para un padre que busca a su hijo desaparecido, el tiempo es un asunto delicado. Haz clic para avanzar en el tiempo. Chicos, nuestro reloj ha cambiado. Ahora ya no es el reloj verdecito como de Jumbo Josh, ahora es este de Bambam. Ok, vean que en la pared dice Happy Birthday, parece que alguien ha cumplido, ha cumplido años. Ok, parece que... ¡Hola! Antes no estaba el pastel, hace un segundo no estaba el pastel. Dejen ver si aparecen nuevas cosas. Creo que apareció otra mesa más. No estoy segura, chicos, esto es muy extraño. ¡Oh no! Más bien desapareció. ¡Oh! Están desapareciendo las misas. Chicos, estoy muy, muy asustada. Ok, vamos a comenzar. Ok, tenemos una puerta y tenemos que mover... ¡No! ¡Oh! ¡Hola! Esperen. ¿Acaban de ver eso? Uy, 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 donde nos caíamos en la plataforma y... Chicos, hemos aplastado a Jumbo Josh. Pero parece que está inmóvil. No se mueve, chicos. Tengo... Digo, pobrecito, pero a la vez tengo miedo. Ok, vamos a tomar la tarjeta de acceso. Aquí nos... ¡Ay! Nos aparece también el control del dron. Al parecer los únicos sobrevivientes fuimos nosotros. Así que vamos a caminar por acá. Ok. Ok, tenemos que accesar a esta puerta. Ok. Un pasillo muy tenebroso. Uy, uy, uy. No quiero ni voltear. ¡Ay! Se ve Jumbo Josh. ¡Hola! Ya de entrada llegamos al cuarto donde estaba la extraña criatura. Uy, uy, uy. Ok, parece que tenemos que ir hacia este lugar. Ah, necesitamos... Ah, por acá, chicos. Ok, agarramos una nota por acá y dice... ¡Eso es! Las cosas que hemos hecho finalmente volvieron a comernos, chicos. Ok, básicamente dice... Nos dijeron que todo lo que se tira al abismo muere. Pero parece ser que nos engañaron. Si estás leyendo esto, toma mi advertencia y vete. Y, a ver, vamos a tomar nuestra tarjeta de acceso. Ok, vamos a colocarla acá. ¿Qué es lo que pasa? Oigan, no se ve la criatura por ningún lado, eh. ¡Uy! Se está desplegando la plataforma. Tenemos que mover la plataforma. Vamos a mover la plataforma para ir ahora a esta puerta que fue la que abrimos. Com Sector, dice, chicos. Por aquí estaba esa entidad, pero no la vemos por ahora. No sé, parece que está como escondida, no sé. Ok, la araña es real. ¡Hola! ¡Ay! No, chicos. Ahí está. A ver, vamos a ver. Uy, tengo miedo, pero... Uy, ¿a dónde se ha ido? ¿Se escondió? Ok, dice... La araña es real y está viniendo. Uy, uy, uy. Está viniendo por nosotros. Uy, yo pensé que iba a ayudarnos, pero parece que no, chicos. Parece que no. Ok, llegamos a... Uy, qué bonita zona. Es como las oficinas centrales de Bambam, del Kindergarten de Bambam. ¡Hey! Tú aquí. Tú ahí. Puedo verte en las cámaras. Estoy tan feliz de verte. Necesito tu ayuda con algo. Espera. ¿Puedes oírme? ¡Hola! Escucha, si puedes oír lo que estoy diciendo, saluda a cualquier cámara. Uy, creo que sí. A ver, vamos a saludar. Creo que tenemos... Ah, sí, tenemos que saludar acá, chicos. Ok, hola. ¿Pero quién es esa persona que me está viendo? Oh, gracias a Dios. Estoy tan contenta de que estés aquí. Pensé que este era el final. ¿Necesitas una tarjeta de acceso azul? Claro, para abrir. Ok, ok. Listo. Nos abrió esta puerta. A ver. ¡Ay, esto es lo que veíamos, chicos! Este es el cuarto que vimos en un inicio. Happy birthday. Aquí está el pastel, tenedores, cucharitas, platitos. ¿Quién está cumpliendo años? La alarma de emergencia sobre la mesa. ¿Esto no estaba? ¡Uy! Vamos a tomar esto. Es como un mazo, no lo sé. Un viejo amigo está esperando en el vestíbulo. ¡Uy! ¡Ay, es el dron, chicos! Y por aquí, vean. ¡Hola, chicos! Este es el cartel que salía en el trailer. Están todos. Incluso tienen sus nombres. Slow Selene. Y por aquí vemos al renegado, que es nuestra araña, Spider Blue. Que ese no tiene nombre. No sé por qué razón, ¿eh? No sé por qué razón. ¡Qué, chicos! Parece que lo que tenemos que hacer es ir tocando los botones de los escritorios. Vean, en el orden de menor a mayor, según este registro que está aquí en nuestro pizarrón. Así que creo que John es el primero. Después seguiría Drew. Después vamos con Rachel. Y así, chicos, sucesivamente. Así que vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar. Y el primero sería este por acá. Luego estaría Drew. Y ahora nos vamos a pasar a los azules. En los azules tenemos que presionar este, el primero. Y de ahí nos vamos con el penúltimo. Ok. Luego presionaríamos. A ver, déjenme rectificar. Sí, el de Raúl, que es el último. Ok. Botón presionado. Y regresamos con el último azul. Y ahora sí nos vamos con los rojos. Este sería el siguiente. Y por último, el de aquí. Chicos, perfecto. Lo hemos hecho súper, súper bien. Y vean, aquí tenemos... Uy, tenemos aquí el drum y un martillo. Uy, chicos. Podemos personalizarlo. Ok. Le podemos poner, vean. Sombrero de Santa, de Cowboy y de fiesta. Personalizado mi drum, chicos. Ahora tiene sombrerito de fiesta. A ver si lo pueden ver. Lo voy a bajar. Esto está súper cool. Es lo que nos decía al principio. Ok. Ya saben, aquí en el martillo podemos hacer eso. Ok. No sé qué más se puede hacer. Pero por mientras creo que es lo único que le vamos a hacer a nuestro drum. Y vamos a tomar nuestra tarjeta de acceso. Ok. Creo que es para esta. Uy, no. Se viene la vocecita. ¿Qué es eso? Genial. Ahora puedes bajar a la sala de mantenimiento. Recuerda, estás buscando una tarjeta de acceso azul clara. Buena suerte y gracias. Uy, chicos. Vean esto. Uy. Uy, uy. Tenemos cartel del nuevo personaje. Ok. Parece que nos dan el nombre de Spider Blue. Y dice... Nap, nap. Dice... Está bien no tener amigos y ser miserable como yo. Uy, no, chicos. Ok. Llegamos al cartel del sheriff. Del sapo sheriff. Y él dice... Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Con respeto. Al parecer nuestro amigo es bueno, eh. Recuerden que en los videos a los que reaccionamos de los fans. Nos trataba bastante, bastante bien. Nos ayudaba. Llegamos con Celine Lento. Así se llama nuestro caracol. Y dice... Puedo ser lento, pero soy rápido para ayudar a cualquiera que lo necesite. Cielo, chicos. Es muy, muy bonito ese cartel. Y vamos a seguir. Ok. Llegamos a la puerta verde. Hasta ahorita todo va tranquilo. Todo va bien. Hola. Este es la sala de mantenimiento. O este, no sé, como gran almacén que vimos en el trailer. Donde al fondo, vean, apenas se le alcanza a ver Jumbo Josh y Bambalina. Ok. Trabaja en grupo de dos. No sé qué dice. Son unas instrucciones como de trabajo, chicos. Ok. Al parecer tenemos que caminar. Porque hay flechas azules. Y hay flechas de color magenta. Ok. No lo sé. Tengo que ir por acá. Ok. Es una especie como de laberinto. Laberinto hecho con estas cositas. Con estos anakele. Nos estamos acercando más hacia este lugar. Vean, chicos. Aquí está nuestro cartel. Donde veíamos a Bambalina y Jumbo Josh. De trabajadores. Ok. Necesitan estar bien vestidos. A ver, por acá veo que hay algo. Uy, sí. Tenemos que tomar esto. Es una cinta. Ajá. Ya, chicos. Vean. Dice que cuando estén las flechas rosas. Tenemos que ir para el lado contrario. Y cuando veamos las flechas azules. Tenemos que ir en esa dirección. Ok. Voy a subir por acá. Porque creo... El vidrio amarillo es un material rompible. No se le puede apuntar directamente con el juguete. Ok. Voy a llamar primero al dron. Ok. Muy bien. Ahora vamos a activar esos botones. A ver. Aquí viene nuestro dron personalizado. Que se me hizo súper chulo. Yo le puse el gorrito de Bambam. Uy, uy. A ver. Creo que ahí sí ya le va a pegar, ¿no? Ok. Muy bien. Dos de tres. Uy, chicos. Pero creo que esa cosa con razón decía... Ay, no podemos romperlo. Tenemos que entrar como de ladito. Vean eso. Uy. Esto va a ser un poquito complicado. A ver. Tengo que atinarle bien. Creo que hemos logrado que entre a esa parte. A ver. Uy. Rompimos el vidrio. Pensé que no se tenía que romper, chicos. Ok. Listo. Perfecto. Tu puerta se ha abierto. Uy. Creo que la de abajo. Tengo miedo. Este lugar no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada. Cielo, chicos. ¡Boo! Nos está asustando. Nuestro amigo que ya me acuerdo cómo se llama. Llamémosle Spider Blue. Ok. Tomamos la tarjeta de acceso. ¿Qué es la que necesitábamos? ¡Hala! ¡No, chicos! ¡No! No me lo esperaba. Eso fue sumamente terrorífico. Vino del techo. La verdad es que no me lo esperaba. Con razón ya veo el letrero que dice Boo. Y saben qué. Tenemos que ser demasiado, demasiado rápidos. Vamos, vamos. Acá viene. Rápido, rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. ¿Por qué? Ok. Al lado contrario. Al lado contrario, al lado contrario. Las magentas son al lado contrario. Azules sí tenemos que seguir. Las magentas no. Ok. Vamos, vamos, vamos. Uy, uy, uy. Este laberinto estaba bastante épico. Uf. Creo que lo conseguimos, chicos. No me digan. Conseguimos escapar. Conseguimos escapar. Eso fue bastante, bastante creepy. Ok. Se me aceleró el corazón. Ok. Vamos por acá. Ok. Ok. Y ahora tenemos que... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice algo así de que le han puesto genoma humano. Ok. Dice que tuvo fallas y que no hay sangre en su cuerpo. Que solamente hay givanium. Y el caso 6 no puede ser presentado. Chicos. Ok. Esto se torna cada vez más. Más oscuro. Ok. Vamos a abrir. Recuerden que obtuvimos la tarjeta de acceso azul para este cuarto. Uy. Vean. Otra nota. Tú necesitas escapar. Hola, chicos. Ni siquiera me dio tiempo de leer la nota. Me han golpeado en la cabeza. Ok. Al parecer algo o alguien me golpeó. ¡Oh, mamá, chicos! Tres pájaros y un tiro. Consigo todas tus tarjetas de acceso. Consigo el espécime perfecto. Y además no tengo que lidiar con esa cosa de ahí abajo. ¡Oh! Nos engañó. Y todo gracias a ti. ¡Bambam era el que nos hablaba! Oh, vamos. No te pegué tan fuerte. Te preparo. O me preparo para nuestra pequeña... ¿Nuestra pequeña qué? ¿Nuestra pequeña qué, chicos? Hola. ¡Bambam! ¡Bambam nos engañó para obtener las tarjetas de acceso! Como que no puede andar libre por la fábrica. Ok. Empezamos en los pasillos del hospital. Ok, sí. Estamos como en los pasillos del hospital. Estoy un poco noqueada. ¡Y me quitaron todas mis tarjetas de acceso! ¡No puede ser! ¿Ahora qué es lo que tengo que hacer? ¡Uy! No puedo acceder aquí. Es como un cristal. Creo que necesitamos la ayuda de nuestro amigo Trum. A ver. ¿Será que tengo que presionar este botón de por acá primero? A ver. Acá hay una nota. ¡Ay! Es el mismo. Ok. Ok. Muy bien. Creo que sí. ¡Uy! Que se ha prendido. ¡Uy! Que se ha prendido aquí unas enormes X. Incluso hay enormes X ahí al fondo. Ok. Vamos a mandar a nuestro Trum. Ok. Creo que tiene que ir hacia la otra X de por allá. Muy bien. Creo que no lo he mandado lo suficientemente lejos. A ver. ¡Uy! ¡Chicos! ¡Hemos roto el vidrio! Épico. Me gustó esto. Me gustó la interacción con el dron. Es que ahí está. Vean. Está el vacío. Nosotros no pudimos pasar por ahí. Ok. Tenemos la tarjeta de acceso y ahora tenemos que presionar el botón de por acá. Ok. Menos mal. Nos han prendido la luz. A ver. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué es lo que va a pasar, chicos? No sé. ¿Será que nos van a bajar una plataforma? ¡Uy! Sí. Parece que está bajando una plataforma. A ver. Vámonos, dron. Estamos listos. Para escapar. Ok. Subimos. Activamos el botón. Y vámonos. No sé si este es el túnel azul que veíamos con los Capitán Ficles. Creo que no, ¿verdad? Es muy parecido. Ok. Estamos subiendo. Vayan a dejar en los comentarios si ustedes ya jugaron el juego. Si ya se lo pasaron. ¿Qué parte fue la que se les hizo más difícil? ¿Y cuál fue la que les dio más miedo? Ok. Llegamos al pasillo. Al pasillo bonito. Miren, todo esté colorido. ¿Y será que tenemos que...? No, creo que aquí no tenemos que hacer nada. Ok. Vámonos corriendo. Vámonos por el pasillo. ¡Hola, chicos! ¡Ahí está el Capitán Ficles! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Oh, my God! Me sacó un sustote. No cruces. Te engañará. Ok, chicos. A ver, ¿qué es lo que pasa si nos acercamos a esta criatura? ¡Oh! ¡Nos agarró! ¡Oh, my God! Parece que nos apretujó, nos estrujó. Se escuchó ese ruido como de... No sé, como si hubiéramos ido a una masilla así, aplastada. Vale, nos atrapó. Vimos, no debemos de cruzar por aquí porque nos va a engañar. Ok, lo que tenemos que hacer es venirnos por el pasillo de por acá. El pasillo que está hasta aquí, hasta el fondo. Porque aquí está el laboratorio. Ok. Esperemos que se abra. Y vean, aquí es el laboratorio que veíamos en el trailer. Y dice que debemos de extraer, pues, el guibaño o esta especie como de sangre que tienen los diferentes Capitán Ficles. Tenemos que extraérselos. Y a ese grandote tenemos que distraerlo para hacer esa extracción. ¡Uy! ¿Qué me encontré por aquí? Ok, necesitamos tomar nuestra jeringa. Y creo que necesitamos empezar a extraerle, sí. Todo el líquido a los Capitán Ficles. A ver, vámonos por acá. Por aquí vi uno. Ok, el rojo. Ok, tenemos el del rojo. Tenemos ya el del amarillo. Y vamos ahora por el que está aquí, tiradito. Que es el magenta, ok. Voy a abrir este cuarto. Porque seguramente aquí me voy a encontrar. Sí, chicos, nos encontramos al que estaba mirando el pizarrón. ¡Oh! Y dice Baby. Ok, vamos por ahora, creo que la siguiente habitación. Y en lo que se abre voy a tomar el del verde. Ok, sí, aquí está el café. Y por último, tenemos que distraer a nuestro Sian, que es gigantesco. ¡Hola! Oigan, chicos, pero ¿cómo lo vamos a distraer? Creo que tenemos que utilizar a nuestro amigo dron. A ver, esperen. ¿Será que el dron nos va a ayudar a picarle el ojo? ¡Sí, chicos! ¡Ya hemos picado su único ojito! Ok, vamos a tomar esa última gota que necesitábamos. Y ahora nos vamos de regreso al cuarto. Nos vamos al cuarto principal. Porque recuerden que en el trailer nos daban esa pista. Donde se veía que llenábamos este bote por acá. Vean, está vacío. Y ahora tenemos que ir depositando cada uno de los líquidos, de las gotas que obtuvimos de cada Capitán Fittles de diferente color. Ok, creo que tengo todas. Estamos a punto de llenarlo. ¡Sí, chicos! ¡Lo llenamos! ¡Uy! Nos han abierto esta puerta. Acá abajo, un cohete. ¿Qué es esto, chicos? ¿Fuegos artificiales? ¿Esto dónde va? ¿Dónde hay que colocar esto? ¡Uy! Me imagino que en el cañón, sí. Seguramente es para el cañón de aquí. ¡Ea! ¿Será que va a lanzarle...? ¡Hola, chicos! ¡Oh, my God! Hicimos que retrocediera. ¡Uy! No me digas. No me digas. Tenemos que entrar acá. ¡Ea! Entré por una gorrita. ¿Y esta gorrita? Es como una gorrita de Kiko. No sé para qué voy a utilizar esa gorrita de niño. Ok. Vámonos por acá. En esta habitación no hay nada. Y aquí... ¡Oh! Nueva tarjeta de acceso. Regresamos. ¡Uy! ¿Será que tengo que entrar por acá? No. Creo que por ahí ya se fue el monstruo. Ese es su cuarto. Ok. ¡Vámonos para... A ver, a ver. Por aquí creo que tenemos que ir por acá. Sí, 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 sí. Claro. Es para esta, chicos. La puerta rosa. Uy. No sé por qué siento que nos estamos acercando a Opila. Está súper oscuro. Regresamos nuevamente a la zona. ¡Ay, no! Chicos. Aquí está esa figura súper extraña. Y se está moviendo. ¿Qué es esto, chicos? No sé. Oh my god. Espero que... No... No se mueva de repente. A ver, a ver, a ver. Y ahora tenemos que ir hacia cuál. Creo que tenemos que ir hacia este pasillo. Uy, no me digan. Tenemos que ir al pasillo donde está este líquido azul. Uy, ¿quién vino por acá, chicos? No. La plataforma. ¡Ya no está Chumbo Josh! ¡Oh my god! Ya no está Chumbo Josh. Parece que se ha... Uy, parece que se ha arrastrado. Vean, chicos. Y se vino por acá. ¿Y hacia dónde fue? Uy, vean la cara terrorífica. Se mueve un poco, pero parece que no va a ser ninguna entidad, chicos. Solo es como parte de la escenografía. Ok, se nos ha abierto por fin esa puerta. Tenemos que picarle a la flecha para mover la plataforma. Y ahora sí pasar por este lado. Ok, Testing Sector. Ok. A ver, ¿será que tenemos que presionar? Ah, primero este. Déjenme ir aquí al... Al lobby. Hay una nota. Nueva nota. Fenicoterus roseus y chivanium. Debeer. Es opila. Uy, chicos. Presionamos este botón. Muy bien. Ahora tenemos que presionar el de atrás. Que no se había encendido. Estaba como oscurito. Ok. Ahora, ¿cuál se nos encendió? Ah, el de acá. Vean, este está como gris. Y este ya se ve rojo. Así que ese es el que tenemos que encender. Veo puertas. Veo puertas por ahí arriba. Ok. Botón. Y por último, tiene que ser este botón de por acá. Ok. Creo que vamos a tener que subir. Se va a abrir la puerta de ahí arriba. Ah, no. Esperen. Tenemos un botón aquí en el lobby. Ok. Perfecto. Ahora sí. Se nos abrió la puerta de acá arriba. Uy. Aquí también podemos personalizar nuevamente nuestro dron, chicos. Ok. Tenemos... Ah. Hemos recogido cuatro de ocho. Dice. A ver. ¿Este de qué es? Vamos a darle a aplicar. Oh, chicos. Le hemos puesto el gorrito rojo que hemos conseguido ahí con el mega gigante. Capitán Fittles. Y vean nada más. Se nos ha abierto esa puerta, pero antes quiero mostrarles esto. Parece que es esta sustancia. ¿El givenium? O algo así. Vean esto. Chicos, no sé. Esto es muy sospechoso. Uy. Pero vamos a ir a nuestro cuarto de culuris. Chicos, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte. No se pierdan el siguiente video donde continuaremos y donde nos vamos a enfrentar a Bambalina y a Opila. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Bye. Bye.